Chucha de este caliente Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy voy a hacer un video de que hilos comprar para partir en la pesca con mosca Como vieron en el video anterior sobre que plumas comprar para la trabada de mosca Estoy haciendo ahora solamente uno de hilos a solicitud de un suscriptor del canal Parece que ese video gustó mucho Y aquí tengo una gran variedad de hilos que no necesariamente uso Los tengo porque ya lo compré, sea porque lo compré en un combo con otros materiales Porque venía en un kit o porque realmente lo necesitaba o lo quería probar Para partir no necesitan tanto, basta con uno en color negro y sería Pero aquí quiero descansar un poquito para explicarle algunas cosas Hay distintas marcas, yo aquí tengo Orbeez, Nisred, UTC, Danvils También hay algunos europeos que no tengo Hay algunos bastante buenos que me gustaría probar Pero tampoco veo la necesidad porque ya tengo bastantes Y además de las marcas, lo otro que tienen que saber es que estos hilos son sintéticos Tercero, que tienen numeración En el caso del UTC, aquí tengo uno, si se fijan dice aquí arriba UTC 70 UTC 70 en la medida que va aumentando el número va siendo más grueso el hilo Les comento porque en términos generales si van a comprar la marca UTC y la pillan por ahí Compren hilo negro en 70, eso más o menos les va a dar un buen rango de mosca Desde numeración 6 hasta numeración 24 por ahí Desde bastante grande, bastante chica Pero aquí quiero hacer una salvedad porque si van a utilizar Van a atar hartas moscas con goma eva UTC 70 es un poco delgado para aquello porque como es tan delgado Cuando uno queja la goma eva en el anzuelo El hilo a ser tan delgado la termina cortando Lo mismo con materiales como pelos de ciervo Por lo tanto, para ese caso, si piensan que van a atar de ese tipo de moscas Y también secas, te compren dos entonces UTC negro en 70 y UTC negro en 140 No sé si por aquí tengo alguno de 140 No Bueno, sigamos En UTC entonces, mientras más chico el número, más delgado es el hilo Y mientras más grande el número, más grueso La ventaja de este hilo es que se aplana bastante bien Y si es que uno no lo quiere plano, basta con girar el portabobina para aquello Una de las ventajas de esto, la otra ventaja es que al ser todos sintéticos ¿Por qué no comprar de cordonería? Porque al ser sintético no absorben el agua Y lo otro es que el típico hilo de algodón de cordonería se corta muy fácil Por lo tanto, si van a una cordonería a tratar de buscar hilos similares Busquen que sean sintéticos Yo voy a tratar de hacer un video, tratar de ir a una cordonería A buscar algo que les pueda ayudar en otro video Y vamos a ir a otra marca también muy famosa o conocida Es el Danbills Aquí el Danbills ocupa una numeración similar 70 de Nier dice 210 de Nier 140 de Nier, etc Lo mismo que en el UTC A medida que es más grande el número Es más grueso el hilo Y al ser más grueso el hilo La ventaja que tiene es que es más Cómodo de trabajar con materiales que tienden a cortarse fácilmente Como les decía, pelo de ciervo o goma eda Y después tenemos el famoso Unithread A mí no me gusta mucho Pero venía con los kits que he ido comprando O las compras de stock que he hecho A veces cuando hay gente que se aburra de atar Vende todo lo que tiene Y uno compra el paquete completo nomás Y es lo que encuentra Pero el Unithread por qué no me gusta Porque no se aplana tanto Sin embargo, si es que donde ustedes pueden acceder Ahí los tienen el Unithread únicamente También es cueca Y con el Unithread lo mismo Mientras Tiene numeración Sin embargo aquí es al revés Mientras más chico el número 3-0 Más grueso es Por lo tanto pongan atención Que en el caso del Unithread es al revés Tiene numeración al igual que el Danville y el UTC Pero esa numeración está al revés 3-0 es grueso 6-0 es más delgado Finalmente por aquí tengo un 8-0 Que es mucho más delgado 8-0 es para atar moscas muy chicas 6-0 es como el mismo que O muy similar al UTC 70 O el Danville 70 Por lo tanto si pillan un Unithread en algún lado 6-0 es un buen número Aquí por ejemplo tengo un Orbeez Pero claramente este Orbeez Es hecho por Unithread Para Orbeez Lo mismo Es más grande el número Y más grueso el hilo Además Los hilos que les mostré Existen o venden Los pre-encerados El problema del hilo pre-encerado Es que ensucia mucho el portabobina Especialmente el tubo Y se empiezan a empastar No me gusta tanto Hay distintos colores Eso es más o menos lo que hay en hilo Obviamente los otros hilos europeos que existen No los tengo Algunos bastante más caros Pero son mucho más delgados y resistentes Vibus creo que es una marca bastante buena Yo no la he probado Pero la idea es que si están partiendo Pueden partir con cualquiera de las marcas Que les mostré acá De preferencia Encuentro yo Que el UTC por lo menos para mí es más cómodo Porque se aplana mejor Y si lo necesito un poquito más redondo Basta con girar el portabobina Al izquierdo o a la derecha Para lograr ese efecto Vamos a los colores Va a depender también de la cantidad Perdón Del tipo de mosca que aten Sin embargo el color por excelencia Si están con un presupuesto bajo Es comprar negro Eso más o menos cubren todo Pueden hacer las Adams en negro Las Griffin Nath en negro Muchas moscas atractoras Que son muy buenas en todo el mundo Voy a dejar un link aquí en la descripción del video Que moscas comprar Se pueden hacer casi todas Si es que no todas con hilo negro Realmente las ninfas Que realmente se puede usar hilo café Pero como el hilo negro Queda detrás del Big Head No se nota tanto Por lo tanto Otro color recomendado Es el café Es que van a comprar O pueden comprar más de una bobina Café también en 7.0 En el caso de UTC y Danvils O 6.0 en el caso de Unistret Lo mismo con el negro Se me olvidó mencionarlo Y el otro color Que es necesario Muchas veces Especialmente Si se atan un Gullibugger Si aquí se gusta mucho El color oliva Para Damsen Plyce Etcétera Y como en Chile hay mucho Recomiendo comprar El color oliva Por lo tanto En el caso de colores Sería negro café oliva Y si es que están Con un presupuesto apretado Partan con negro UTC 70 Danvils 70 O Unistret 6.0 Y con eso Pueden partir a tanto Lo otro que pueden hacer Es una idea Que les puedo dar Si es que están Escasos de presupuesto Es comprar Hilo blanco O claro La ventaja De que este hilo Lo pueden comprar En cualquiera De las marcas Que ya les mencioné Pero con un Sharpie Lo pueden pintar negro Si necesitan negro Lo pueden pintar café Si necesitan café Lo pueden pintar oliva Si necesitan oliva Es un truco Si los Sharpie Ya los tienen Ahora Considero que Para el tema de Hilos No es tan caro Porque el valor De los hilos Varía entre 1500 Y 3000 pesos Dependiendo del tipo De hilo Pero duran mucho A no ser que Claro Que aten para vender Duran bastante Así que Más o menos Eso es lo que les recomiendo Para recapitular Y cerrar Pueden partir Es necesario Para casi todas las moscas Un hilo En color Negro En 70 De Nier Sin UTC O Danvils Y en 60 Sin Unisred Un opcional O deseable Es el café Lo mismo UTC 70 Unisred 60 O Danville 70 De Nier Y finalmente Lo mismo Con oliva Hay otros colores Que son útiles Por ejemplo Hay un color Que yo no tengo Lamentablemente Pero si es bastante bueno Especialmente Para Wets El color naranja Incluso hay una moscas Que se llama Partridge An Orange Que no la he podido hacer Porque no tengo ese color Pero son moscas Muy específicas Que no necesariamente Van a dar buenos resultados En todos lados Para las moscas Que yo les digo Que están acá En la descripción Del video Que que moscas Comprar Las pueden hacer Solamente con negro O negro y café Y con eso Quedan Picho caluga No gastan mucha plata Y les sirve Para bastante tiempo Lo otro que me preguntaban En el caso De los hilos Como no son tan caros Mucha gente Me pregunta Temas de cordonería Especialmente Para hilos Porque en los lugares Donde viven No tienen flyshop Es muy difícil A veces que le lleguen Las personas Que le han vendido No despachan O no tienen Etcétera Me comprometo A hacer un video De hilos Voy a llevar Una muestra Y les voy a mostrar Que pueden comprar En una librería Quizás en un mes En un mes y medio más Eso era Estén atentos Porque por la próxima semana Vamos a hablar De anzuelos Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad